... Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Cerro de las Cabezas. Como bien saben, una de las apuestas importantes del Ayuntamiento de Valdepeñas, a través de la Concejalía de Cultura, es la puesta en valor del Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas. Uno de los retos principales que teníamos era la declaración de Parque Arqueológico y ahora, bueno, pues trabajamos conjuntamente con Juan Blanque, catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, a quien quiero darle las gracias porque, desde luego, que gracias a su trabajo, a su colaboración siempre, nos ha traído muy buenas noticias y buenos proyectos para Valdepeñas, con lo cual estamos muy satisfechos de esa colaboración que tenemos entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Valdepeñas. Hoy venimos a presentar, junto con Juan Blanque, una serie de iniciativas como, por ejemplo, los trabajos, él profundizará, yo solo lo voy a esbozar, él profundizará ahora más en ello, los trabajos que se están realizando del proyecto de IDEMASY, en el cual, gracias a este proyecto, se está avanzando mucho sobre la arquitectura y el urbanismo en la época íbera y la verdad es que esos estudios son importantes a nivel nacional, no hablamos solo a nivel de nuestra comunidad autónoma con los trabajos que se están realizando en el Santuario Norte. Por otro lado, también, Juan nos propone la realización de una visita, de una jornada en la que se pueda ver esos trabajos que han realizado en este proyecto, que estén dirigidos y que estén explicados por las personas implicadas en este proyecto, porque es importante que toda esta información, los avances que se van haciendo, pues se puedan acercar a la ciudadanía. No podemos olvidarnos que todos los trabajos que se realizan se hacen con fondos mayoritariamente, son fondos públicos, gracias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Ayuntamiento de Valdepeñas y otras entidades que colaboran, como también fondos europeos, lógicamente, pues como estamos hablando de fondos de inversión pública, es importante que la ciudadanía conozca, retorne ese beneficio en información, que sepa en qué se invierten sus impuestos y cuáles son los avances que se están realizando. No se trata solo de avanzar y de generar conocimiento, que es lo que se hace gracias a estos proyectos, no podemos conocer cómo vivían, cómo eran las ciudades íberas hace 2.500 años, sino también que la ciudadanía pueda tener ese retorno y pueda tener esa información. Por lo tanto, se propone para el próximo 19 de julio esa visita, que yo creo que va a ser muy interesante, va a ser otra manera de ver diferente el parque arqueológico del Cerro de las Cabezas, y desde aquí aprovecho para hacer una invitación para esa visita el 19 de julio a las 8 menos cuarto, aquí en el parque arqueológico, 8 menos cuarto de la tarde en el parque arqueológico del Cerro de las Cabezas. Y una vez que finalicen, pues de cara a octubre ya, esos trabajos que realiza Juan Blanquez a través de la Universidad Autónoma de Madrid, pues estamos hablando de octubre, se propondrá otra nueva visita para dar a conocer los trabajos que se han hecho durante esta campaña de excavación, ya daremos más información del día y la hora, y también unas conferencias, que esto es algo que también me parece muy interesante de cara al otoño, donde podamos hablar de esos trabajos del Santuario Norte, aquí en el Cerro de las Cabezas, o de la arqueología no invasiva, que quizá es más desconocida por el público en general, pero también poder conocer en qué consiste y los beneficios que tiene. Y por otro lado, pues otra conferencia también muy interesante, lo que las piedras nos cuentan, todos esos hallazgos que se van haciendo, pues poder ver como algo, por muy pequeño que parezca, una pequeña estructura, toda la información importante que nos pueden dar sobre la época que estudiamos, que es la época ibera. Por lo tanto, desde la Concejalía de Cultura, siempre en colaboración con Juan Blanquez y la Universidad Autónoma, se presentan nuevas propuestas y nuevos proyectos, y el caso es que sigamos dando a conocer más información, se genere conocimiento, más conocimiento sobre la época ibera a través del Cerro de las Cabezas, y bueno, pues en los últimos días no hacemos más que recibir buenas noticias para este parque arqueológico, que sin lugar a dudas, pues con todos los proyectos que se van a llevar a cabo, se convertirá en un referente de la época ibera. Y ya le cedo la palabra a Juan. Hola, buenas tardes. Sí, la Teniente de Alcalde lo ha resumido muy bien. Tenemos un proyecto que se llama de I más D más I, pero para entendernos que es investigación, desarrollo e innovación. Es un proyecto que da el Ministerio, y son proyectos muy importantes, digamos, es un poco la élite de la investigación en todas las ramas, y tenemos un proyecto de esos, aplicado al campo de las humanidades, y que hemos aplicado aquí al Parque Arqueológico. Son muchos los años que se ha trabajado aquí, desde muchas perspectivas, conservación, restauración, excavación, pero es verdad que estamos ya metidos en el siglo XXI con tecnologías muy novedosas, muy diferentes. Entonces el proyecto, que fue por lo que el Ministerio ha puesto por nosotros, era hacer una mirada distinta, ni mejor ni peor, pero diferente, porque en efecto, las nuevas tecnologías permiten avanzar de una manera distinta, es como la construcción de un puente o la construcción de una casa. Entonces, ahora estamos en estas tres semanas trabajando en el yacimiento del Cerro de las Cabezas, desde esa perspectiva innovadora y diferente, basada sobre todo en el estudio de la arquitectura, que obviamente todo el mundo que viene al cerro ve piedras, ve muros, ve casas. Entonces lo que estamos haciendo es, a través de esta lectura con metodologías renovadas, sacar información que pensamos muy novedosa y muy diferente a la habitual, que permite profundizar en conceptos, ya no solamente del objeto, sino el concepto de poder, el concepto de organización social, el concepto de las aristocracias, incluso el concepto de la economía. Hoy decimos, el mundo es economía, bueno, y también en el mundo antiguo, ¿de cuándo no ha sido la historia economía? Entonces, este I más D está sacando información muy importante y por eso, como comentaba Vanessa, pensamos que es bonito, incluso casi una obligación moral por parte de los proyectos de investigación, acercar a la ciudadanía justamente estas nuevas perspectivas que realmente son muy sorpresivas. Este yacimiento, con el tiempo, ya lo ha demostrado, es de hecho es parque arqueológico y va a seguir demostrando la importancia en el contexto de la Uretania y en el contexto de la cultura ibérica peninsular. Entonces, el 19 de julio, justamente por los que estamos aquí, los investigadores, el grupo, el núcleo, porque es un proyecto de más de tres universidades que se concentran o se coordinan a través de la Universidad Autónoma y gente con gente en la Universidad también de Lisboa, es internacional, y vamos a contar a algunos de los protagonistas, a todos los que quieran venir ese día, ese 19 de julio, a las 8 menos cuarto, un poco también la hora para aprovechar que es muy agradable pasear por el parque arqueológico, por el yacimiento arqueológico, a esa hora. Entonces, contado por los protagonistas, intentar que vean y explicarles esas nuevas miradas diferentes que es el poder, la aristocracia, la economía, los sistemas productivos, porque en efecto, como has dicho antes, Vanessa, las piedras las podemos hacer hablar, los arqueólogos sabemos hacer hablar a las piedras, como un químico sabe hacer hablar al petróleo y nos saca un combustible, es un hablar metafórico. Entonces, esa visita a la que está toda la ciudadanía de Valdepeñas invitada, pues puede ser una cosa innovadora y diferente, incluso con algunas sorpresas que no podemos avanzar, porque para eso son sorpresas. Eso es una actividad importante. Luego, esta innovación del proyecto de investigación y desarrollo también potencia mucho el hacer sistemáticamente una arqueología no invasiva. Es decir, tenemos la tradición del siglo XX, mucha gente se acordará de las películas, incluso de excavaciones en Egipto, en Oriente, de vagonetas, de 100, 200 obreros, eso es una visión un poco ya pasada y superada, porque ahora hay sistemas, sistemas tecnológicos, que permiten ver sin quitar incluso la tierra. eso no invalida que se siga excavando, de hecho nosotros estamos terminando la excavación del Santuario Norte, pero sí permite algo muy importante, esto es una ciudad urbana, un asentamiento urbano, mejor dicho, y fortificado, y entonces el ir excavando poquito a poco es un sistema lento, caro, y que luego exige mucho mantenimiento, como bien sufrimos y disfrutamos, se sufre porque hay que hacerlo, hay que pagarlo, y se disfruta porque se puede ver. Bien la arqueología invasiva, no invasiva, permite, como ya lo hemos hecho y más entregaremos fotografías para que la gente lo vea y que le quede claramente gráfico, permite que ya más de la media ladera del cerro que no se ha excavado nunca, sepamos las calles, las casas, los umbrales, porque hay sistemas que penetran sin tocar la tierra y vemos lo que hay debajo. Y este yacimiento del cerro, para variar, es privilegiado porque son tecnologías que según las características no valen para todos los yacimientos. Aquí, este yacimiento no se romanizó, no hubo luego época tardía, tardantigüedad, no hubo época medieval, mejor, porque entonces, a la vez solamente un macronivel, los sistemas de teledetección no se vuelven locos, en plan coloquial. Entonces, estos sistemas que los ensayamos ya hace años, están dando anualmente una información que por fin se va a poder hablar de un Opidum, no en toda su extensión, porque el proyecto es a tres años, que se va a prorrogar a cuatro, pero si la idea es ver lo que no se ve, que lo estamos viendo. Y entonces poder hablar de calles, de urbanismo, ya no de manzanas o casas, sino de espacios generales, de áreas de la población que era todo económico, habitacional, etcétera, etcétera. Y luego, la excavación, que se va a hacer seguramente en septiembre o en octubre, haremos, en esa idea de comunicarnos continuamente con la ciudadanía de Valdepeñas y con el apoyo de la Concejalía de Cultura, haremos una visita guiada, también contada por los excavadores, en este caso mujeres, excavadoras, que están trabajando en el proyecto, en la cabecera de un santuario que es muy importante, siempre lo ha sido, la gente lo suele conocer como el santuario de los betilos, pero nos hemos dado cuenta que eso es una habitación con betilos, o sea, con una triada religiosa, los que tienen fe cristiana, pues la Santísima Trinidad, es una cosa muy, en muchas religiones hay esas triadas, esos tres betilos son tres diosas, por cierto, en relación con los cultos agrícolas, que es lo que aquí predominaba, bueno, pues esa habitación está dentro de un complejo muy complicado, un santuario al modelo oriental, donde la política y la economía van de la mano, no es que la cosa se interfiera con la otra, no, es que nacen juntas, la economía estaba legitimada por la religión, entonces, el conjunto del edificio es una zona del poder político que legitima las transacciones económicas, y todo eso se ve con las pequeñas calles internas, con la división entre razas, y la influencia en ese santuario del mundo mediterráneo, púnico, esos fenicios tardíos, está muy clara en la arquitectura, hay elementos tecnológicos innovadores que no son propios de los ibéricos, que demuestra que aquí hay gente púnica, o creemos que demuestra, que están dirigiendo un edificio totalmente diferente a lo habitual en muchísimas cosas, y sobre todo en algo que es muy sutil, que son las medidas, las medidas responden a un plano preestablecido, y esas medidas, igual que están en el sistema métrico decimal, y otros pueden hablar en yardas o en pies, pues ese tipo de medidas es de gente púnica, lo cual sería bastante, si lo conseguimos confirmar, revolucionario, porque siempre se dice que en el mundo de la costa hay influencias mediterráneas, pero yo, un poco también de manera provocativa, el equipo decimos esto está a 200 kilómetros de Madrid, porque el mar está lejos, no, no, es que estamos a 200 kilómetros de Madrid, y creemos que el Cerro de las Cabezas es un ejemplo muy bonito de la penetración progresiva del siglo IV y del siglo III de gentes mediterráneas que, una minoría, pero que traen ideas tecnológicas, ideas económicas, y un sistema mediterráneo que se está implantando aquí. Y luego, por último, ya en el invierno que el yacimiento digamos se duerme como la naturaleza, hacer un ciclo de conferencias que es otra manera de contar cosas que hemos ido investigando que también son bastante novedosas a la visión que tenemos. No tiene que darnos miedo el cambiar de ideas, ¿quién se operaría con una cirugía de hace 30 años? ¿Quién tendría un teléfono móvil de hijos o sobrinos que tuviese 20 años? Vamos, nos lo tiraban a la cabeza. Bueno, hace 20 años no había móviles. Hace 15 años ya no lo querríamos, ¿no? Entonces, las nuevas investigaciones están dando unas visiones diferentes, evolutivas, gracias a todo lo que se ha hecho antes, estamos aquí ahora nosotros, eso está claro. Una cosa fundamental de cerrar las cabezas y por tanto del ayuntamiento es que ha sabido dar continuidad a un proyecto. Tienen una pauta que tenía que ser la normalidad pero que no se cumple, que es la continuidad. Este año hacemos 40 años desde que se hicieron los primeros trabajos arqueológicos por un instituto de aquí, Valbuena, ¿no? Entonces, en ese sentido las cosas no son casuales, ¿no? Entonces, esto es como una escalera que es la vida, Gracias a todo lo que se ha hecho hay un segundo peldaño, hay otro tercero, cuarto y estamos en un peldaño de nuevas tecnologías. Gracias.